Continúo con la información, oficiales de aduana y protección fronteriza detuvieron a una pareja residente de Sonora por intentar pasar rumbo a México por la garita Dennis de Concini con 220 mil dólares, 220 mil dólares sin declarar. El dinero era transportado en una camioneta Dodge Ram conducida por José Celaya León. Los billetes estaban escondidos dentro de cajas de toallitas para bebé. A Celaya León lo detuvieron junto con su acompañante Diana Valdés Valencia. Quedaron en custodia de la Oficina de Inmigración de Seguridad Nacional para la investigación correspondiente acerca de este mega decomiso de dinero estadounidense.